Hola águilas, estamos en la semana número 2 del día miércoles de nuestro estudio, El Dios que Restaura. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Salmos capítulo 94, los versos del 1 al 23. Nuestro devocional estará en el libro de Salmos capítulo 94, los versos 14 y 15. Y si tú ya tienes listas tus citas, entonces comenzamos. Y dice, Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impios, hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impios? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen, a la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá, ja, ni entenderá el Dios de Jacob. Entended, necios del pueblo, y vosotros, fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído, no oirá. El que formó el ojo, no verá. El que castiga a las naciones, no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el varón, a quien tú, oh Jehová, corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción. En tanto, que para limpio, se cava el hoyo, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos, dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Se juntará contigo el trono de iniquidades, que hace agravio bajo forma de ley? Se juntan contra la vida del justo, y condenan la sangre inocente. Mas Jehová me ha sido por refugio, y mi Dios por roca, de mi confianza, y él hará volver sobre ellos su iniquidad, y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. Amén. Palabras claves. Abandonará, Jehová, desampara, heredad, juicio, rectos, corazón. Hoy la palabra nos habla de fe, de confianza, de cuidado, de amor, de soberanía, de pecado, de maldad, de propósito, de potestad. Observo tres puntos importantes a resaltar. Punto número uno. Observo que este salmo nos habla de injusticia, de dolor, de sufrimiento. Hay un clamor por parte del salmista, una desesperación de ser escuchado. Observo preguntas de cómo el salmista se sentía, cómo el salmista clamaba por ayuda. Estaba siendo agraviado, castigado, lastimado, maltratado. Él no clamaba a cualquier persona. Su clamor era para el que todo lo ve, que todo lo puede. Le pide que se haga presente, que se deje ver. Reconoce y reconoce que Él reina, que Él es justo y que reina con justicia. Y es por este conocimiento que tiene de Él que le llama, que le busca, que solicita su defensa, su ayuda, su protección. Le pregunta, ¿hasta cuándo? Sabe que algo pasa, pero Él no cuestiona esto. Él solo pregunta, ¿cuánto tiempo más durará esto? ¿Cuánto tiempo más los injustos seguirán oprimiéndoles? Jactándose de lo que hacían, conduciéndose con arrogancia, matando a los inocentes que no tienen quien les proteja. El salmista reconoce la soberanía de Dios, la fidelidad de Dios, el amor de Dios. La Biblia dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantarán. Dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Isaías 54.10 Punto número 2 Observo por qué los injustos deben arrepentirse, por qué deberían volverse de sus caminos, por qué deberían obedecer a Dios, qué les espera de no hacerlo. Observo la desobediencia, la ignorancia de los injustos o falta de conocimiento de quién era el Dios de Jacob, de David, de Israel, el que todo lo sabe, el que todo lo ve, cómo nada se escapa de él, cómo castiga naciones, acaso no castigará las injusticias de los malvados. El salmista sabía que no era así, sabía que Dios es justo, y es gracias a que es justo que cada quien recibirá lo que sembró. El salmista descansaba en él, en la justicia de Dios, en la fidelidad de Dios, porque él nunca se olvida. La Biblia dice, mí es la venganza y la retribución. A su tiempo, el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca. Ya se apresura lo que les está preparado. Deuteronomio 32, versos 35 y 36 No es que los injustos no serán castigados. Puedes pensar que están escapando de la justicia del mundo, quizás de momento, pero nunca escaparán de la justicia de Dios. Punto número 3 Observo cómo el salmista confiaba en que era mejor obedecer a Dios. ¿Por qué era mejor obedecerle? ¿Qué consecuencias conlleva esta obediencia? El salmista habla de las bendiciones que recibían al ser obedientes, de qué importante eran las correcciones, las instrucciones, Cómo recibían el cuidado, el descanso, reconocían las bondades de Dios en su vida, reconocían la protección de Dios en su vida. La Biblia dice, en Dios solamente está callada mi alma, de él viene mi salvación, él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Salmo 62, 1-2 Hoy el estudio me hace reflexionar en cómo el salmista enfrentaba injusticias, dolor, pérdidas, cómo en el mundo se enfrentan injusticias, dolor, pérdidas, cómo los injustos viven sin temor a Dios o ignoran a Dios, No esperan un castigo, no esperan una corrección, pero ésta vendrá. Reflexiono en la soberanía de Dios, en su plan para toda la humanidad. Reflexiono en por qué no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3, verso 17 Reflexiono en el cuidado de Dios, en la protección, en la salvación, en sus planes, cómo son más altos que los nuestros. Reflexiono en que nunca nos abandona, nunca nos deja desamparadas. Estamos a su cuidado, pues somos ovejas de su prado. Reflexiono en la justicia de Dios, cómo Él busca que se arrepientan, cómo Él busca que se vuelvan de sus malos caminos. Reflexiono en el sentir del salmista, en cómo un día Dios hará justicia, porque Él es justo, fiel, confiable, y tú, ¿dónde habitas? ¿Bajo la sombra de la Omnipotente? ¿Esperas por su justicia o por la justicia del mundo? Oremos. Amado Padre Eterno, gracias por tu enseñanza hoy, porque nos enseñas a confiar en ti, a venir a ti para ser fortalecidas. Gracias por tu cuidado y protección. Gracias por mostrarnos que en el mundo tendremos aflicciones, pero tú ya venciste al mundo. Nos invitas a venir a ti por tu dirección, por tu instrucción. Ayúdanos Padre para ser sabias cuando enfrentemos situaciones complejas, que podamos recordar tu palabra. Ayúdanos que cuando enfrentemos estas situaciones injustas, podamos reflejar que somos hijas tuyas. Te lo pedimos en el nombre sea de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vayamos al devocional de ADG. Sé que has estudiado o escuchado sobre las promesas de Dios. En el pasaje de hoy, podemos apreciar unas de ellas. Vemos que es un ofrecimiento voluntario que Dios nos hace de gran bendición para nuestra vida. Toda promesa de Dios siempre se cumplirá. Qué hermoso saber que Dios no abandona ni desampara a sus hijos. Somos su heredad, comprada con precio grande en la cruz por Jesús. Saber esto da ánimo a nuestro corazón, que puede estar triste por haberle fallado a Dios. Dios puede castigarnos y corregirnos, pero nunca nos abandona. En su fidelidad, nos reprende, pero nunca nos deja de amar. El salmista tiene puesta su esperanza en la fidelidad de Dios, y eso trae paz a su corazón. De la misma manera, tú también puedes tenerla. Puedes estar pasando por muchas dificultades, pero hay que seguir confiando en el amor inagotable de Dios, y esperar en su justo juicio, que siempre traerá ayuda a tu vida. Porque como dice su palabra, Es bienaventurado a quien Dios corrige, y en su palabra es instruido, y agrega que esto nos hará descansar en esos días malos. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Dios los bendiga. Es todo por el día de hoy. Abajo de este video, pueden dejar su audio, su video, su escrito, del estudio del día de hoy. Nos vemos mañana. Gracias.